Señora Elena Iturrisha vienen conociendo a su familia, un proceso muy largo y todo comienza con el contrato de una casa en anticrético, en Tarija, y un proceso largo para poder hacer la devolución de los dineros de dicho contrato y poder hacer el mantenimiento a la casa que fue entregada, destruida. Sí, quiero explicarle, mire, el año 2004 yo di una casa flamante en anticrético, hicimos un contrato con todas las cláusulas protegiéndonos ambas partes, resulta que cuando llegó el momento de que me entreguen la casa, los anticrecistas no querían, primero que me iban a entregar, después no quisieron, los retiraron al esposo del trabajo por problemas en su trabajo y después cuando lo volvieron a él ya no me querían entregar la casa. Hemos batallado mucho, he tratado de que nos llevemos bien, de llamarlo siempre, todo está muy bien respaldado mi documentación con cartas notariadas a los señores y todo esto, pero ha sido imposible llegar a un acuerdo con ellos y he remodelado mi casa y me he apostado un montón. Al hacer esto yo he perdido cuatro meses en Tarija donde he perdido mi trabajo en Santa Cruz por causa de esto, aparte de eso he perdido un contrato de alquiler de mi casa porque ellos me tenían que entregar el 23 de diciembre la casa y ellos no querían salir de ella cuando ya tenían conocimiento que yo el día 5 de enero tenía que entregar la casa a mi inquilino, causándome tal perjuicio que aparte de perder yo los 24 mil dólares del inquilino, del alquiler de mi casa, todavía estos señores no quieren salir de la casa y me obligan a que yo me quede en Tarija cuatro meses sin trabajar cuando he perdido mi trabajo en Santa Cruz. Es por esta razón que ellos nunca han querido venir a arreglar, ni siquiera ellos han querido venir a mirar cómo se ha refaccionado la casa. El abogado de ellos, que estaba, fue el que me hizo el documento para que yo la refaccione a la casa, estaba en desacuerdo con estos señores por los abusos que ellos han cometido con mi persona. Cuando he ido a pagar, a querer recibir yo mi casa en Tarija, la esposa del señor que la tenía en mi casa en anticrético, me agredió dentro de mi casa. Cuando hemos ido con la notario, la agredió a la notario. Y todo el tiempo hemos sido víctimas de agresiones e insultos de esta familia. Ha pasado el tiempo y los señores nunca han querido arreglar. Yo los he llamado en reiteradas oportunidades. Cuando se ha vencido el término de ordinarizar el proceso, ellos no han ordinarizado a tiempo el proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo les he ganado absolutamente, porque la corte de Tarija ha visto que los señores estaban abusando y que no habían cumplido el contrato. Entonces, se le ha dado una sentencia en contra a ellos. Cuando se ha pasado el tiempo de ordinarizar el proceso y cuando ya todos vivíamos en Tarija, esta familia se ha venido a Santa Cruz y se ha buscado jueces para que le acepten una demanda extemporáneamente. Cosa que eso no podían haber vuelto a demandar porque ellos también no han cumplido con lo que tenían que pagarme a mí de los daños y perjuicios que me han ocasionado por incumplimiento de contrato. Pero sin embargo, acá la justicia en Santa Cruz, como no es novedad para nadie, es la peor justicia que se puede vivir, creo, en todos los países del mundo. Y la tiene Santa Cruz, lastimosamente. Que le han aceptado la demanda a la señora después de nueve meses, cuando solamente habían seis meses perentorios para ordinarizar el proceso. Ese proceso me ha tardado más de seis años porque he ido batallando mes tras mes, un costo para mí incalculable. ¿Por qué? Porque nadie vivía en Tarija. Ella tenía un hermano aquí que le hacía el trámite y que era amigo del doctor Menacho y del doctor Luisidio, donde ellos trabajaban y dejaban los expedientes hasta sin folear que los hemos encontrado y hemos denunciado. Y eran amigos íntimos y por eso era tanto abuso con mi familia. Hemos llegado al extremo de ir a Sucre, hablar con el doctor Bomborries, que se ha portado una maravilla a este señor, al cual le agradezco que ha cumplido su función a cabalidad. Cuando él ha venido a Santa Cruz y ha puesto un atajo a todos los abusos que yo he sufrido en estos años. Ese tiempo el señor Luisidio estaba dejando los expedientes sin folear y han llegado al extremo que en una de las respuestas del juez al demandante le dice que disculpe que no le ha podido contestar su memorial ese mismo día, pero que al día siguiente lo ha hecho. A esos extremos hemos llegado. Cuando a mí me privaban de ver qué era lo que habían determinado los jueces dentro del proceso. Como si esto fuera poco, mire, ya pasan más de cinco años. Yo he tenido un amparo constitucional dentro del proceso ordinario, del primer proceso ordinario, que lo quiero aclarar, porque en la vida solo uno puede tener en un juicio un proceso ordinario donde ya hay una sentencia ejecutorial. Hay una sentencia donde me dan toda la razón a mí y les castigan con costas y costos, daños y perjuicios a los demandantes, diciéndoles que se la da la demanda como no presentada justamente porque es extemporánea, porque ellos no tenían el derecho de seguir, porque ellos han sido los que no han cumplido el contrato. Entonces, han pasado todo este tiempo, nunca he recibido un peso de lo que ellos me deben en realidad, que es muy cuantioso lo que me deben. Ahora, después de cinco años de que ya hay una sentencia ejecutoriada, se vienen y la contratan a la juez Peña del juzgado 15 y quiero que las autoridades tomen en cuenta mi denuncia, porque ella no me permite, está haciendo lo mismo que hacía el doctor Menacho y el doctor Luisidio, me ocultan los expedientes. Ahora yo tengo que venirme cada vez desde Villamontes a Santa Cruz, porque le niegan a mis abogados también, ellos hacen los reclamos. Vengo yo, hago los reclamos y no puedo ni siquiera ver el expediente, que son las determinaciones que ellos han tomado. Estamos llegando a estos extremos. ¿Que la misma justicia está obstruyendo? Lógicamente, y sabe que es una corrupción total, esta señora está cometiendo prevaricato. He llegado al Consejo de la Magistratura. He dejado, mire, primero he denunciado acá, en Santa Cruz, se lo han guardado mi denuncia. He llegado al Consejo de la Magistratura, en Sucre, he dejado toda la documentación, he hecho toda una denuncia, pero muy completa, ¿y qué ha pasado? Se lo han guardado, no hay respuesta. A esos extremos estamos llegando. Es una combinación completa que desde arriba parece que se bajaría. He llegado a la Fiscalía por tres oportunidades para hacer una denuncia penal contra la juez, ya que le empeña, y se me ha rechazado. Increíble, pero parece que todos están en la misma bolsa. ¿Cómo puede ser posible que yo, que soy la víctima de estos procesos, yo no pueda mirar ni siquiera qué son las determinaciones que saca esta señora? Y le quiero decir una cosa. La semana anterior estoy acá, ahí estaba la secretaria, en cuanto me ha visto, se lo ha metido el expediente adentro y ha dicho que yo no podía verlo, porque estaba dentro del juzgado y que la juez iba a sacar, iba a tenerlo para sacar una determinación de lo que iba a pasar con nuestro proceso. A esos extremos estamos. Yo quiero pedir al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al doctor Ricardo Torres Echalar, como también al señor Ervin Molina Casanova, que él es el que ha recibido toda mi documentación y me denuncia, como al fiscal de Santa Cruz, que tomen en cuenta mi denuncia pública que estoy haciendo, porque no puede ser que todas las autoridades estén comprometidas y estén rechazando las denuncias de la población. No soy la única. Aquí en Santa Cruz es terrible. Y en este juzgado, ayer me encontré con una amiga que está pasando por lo mismo que yo. O sea, no es novedad. Entonces, yo quiero robar a las autoridades. Usted demanda el resarcimiento de todos los daños. Los daños y perjuicios hasta la fecha, porque yo estoy siendo víctima de ellos desde hace muchos años. Y también mi padre, que la señora lo insulta en la calle, insulta a mis hermanas, me ha pintado mi casa. Imagínese, mi casa está pintada con brea caliente. La señora me ha destrozado todos los portones. Los acomodo. Otra vez lo hace. Cada rato nos insulta. A mí me ha llegado a agarrar de los pelos en mi casa. No estoy acostumbrada a ese tipo de trato. Jamás somos una familia respetable. Y ahora no puede ser que nosotros tengamos toda la justicia en contra. Y que esta gente que no quiere arreglar sus problemas como se merece, ellos sean los beneficiados con la justicia. Esto es un delito lo que está cometiendo esta juez. Está cometiendo prevaricato. Porque ella no puede ocultarme los expedientes. No puede enseñar a su gente del juzgado, la secretaria, y a todos que digan que el expediente ella lo tiene y que no lo puedo ver. Estoy viniendo de lejos. Estoy gastando un montón de dinero. Son 16 años de este proceso que nunca más debería haberse abierto. Y ya es el segundo proceso ordinario que aceptan los jueces de Santa Cruz ilegalmente, incompetentes. No pueden ellos tomar, porque todas las partes vivimos en Tarija. Toda la gente, las cosas de retijo están en Tarija. ¿Por qué razón los jueces tienen que aceptar cuando todo está prescrito? Entonces, pido a las autoridades que intervengan, por favor. ¿Y está recurriendo usted también a derechos humanos? Estoy recurriendo a derechos humanos, porque yo creo que aquí voy a encontrar justicia. Aquí el Señor me ha atendido muy bien. Él ha visto mi situación. Le he presentado toda la documentación como prueba de todo lo que yo estoy sufriendo y demostrando realmente con papeles, no solo viniéndole a contar la historia. Yo le he dejado toda la documentación al señor Víctor Hugo y le pido, por favor, que usted haga justicia, ya que no estamos nosotros recibiendo lo que corresponde. Nosotros vamos a interponer, bueno, Vicio, vamos a personarnos a ese juzgado para recabar justamente las copias legalizadas que se las niega a usted. Y obviamente vamos a pedir a los representantes nacionales, al señor que está a cargo justamente de los procesos y de la magistratura, para que puedan tomar en cuenta la denuncia contra los jueces. Vamos a hacer la representación también al fiscal del distrito para que puedan tomar la denuncia. no hay jurisdicción, aquí no corresponde hacer una demanda que está ya finiquitada en Tarija y que la Suprema también ha dado su medallito, su falla a favor de la señora. Entonces hay que hacer la liquidación prácticamente de los daños, sin prejuicio, costas que se ha instruido desde el Poder Judicial. Entonces nosotros vamos a hacer un seguimiento de este caso para que los superiores en la Corte puedan, los vocales, los jueces del tribunal, puedan suspender a aquella gente que está haciendo quedar mal a la justicia. La justicia es buena, tenemos una constitución muy buena, hay operadores de justicia corruptos, hay operadores de justicia que lucran con la desgracia ajena, entonces nosotros creemos que, creemos en la justicia y creemos que también hay gente prueba que va a hacer respetar los derechos constitucionales de estas personas, el padre, la señora, su esposo, son de la tercera edad y no puede ser que a estas alturas le sigan todavía sufriendo calvario y jueces que sabiendo que no pueden reaperturar una cosa juzgada, lo están haciendo. Algo debe haber ahí, entonces eso vamos a iniciar una investigación y también vamos a reportar al Poder Judicial. Así que la justicia tarda mucho tiempo en hacer justicia. Es lerta, pero llega, ¿no? Y derechos que no se defienden, derechos que se pierden. Entonces ella tiene que hacer prevalecer su derecho y nosotros vamos a ayudar a que esos derechos sean restituidos y obviamente se ha resarcido el daño económico que también ella viene sufriendo como ha manifestado. No puede alquilar su casa, no puede dar anticrítico porque hay personas, esta señora que supuestamente vive en Santa Cruz y que vive en Tarija, se ocupa, pues, ¿no?, de malograr, de amedrentar, de malograr la fachada, ¿no? Entonces hay que ponerle un coto y a la gente que es de ese nivel tiene que estar donde corresponde. Yo creo que la justicia va a responder.